Y regresamos aquí, hablemos claro, tenemos dos invitadas muy especiales, la licenciada Natalia Nin, quien es psicóloga clínica, y Aura Cruz, quien es educadora financiera. Y para lo que nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las compras compulsivas. Aura, Aura, yo decía fuera del aire que ahora, aquí en Santo Domingo, se está dando un fenómeno por las ferias que hay de vehículos. ¿Qué es más fácil comprar un carro que das un chapuzón allá en el Salto Jimenoa? ¿Por qué? Porque hay más financiamiento para carros, lo cual yo no sé de aquí a cinco años cómo vamos a caminar con esos carros. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué ese fenómeno? Bueno, lo que sucede es que a la hora de financiar un vehículo, el vehículo siempre es un artículo en garantía. Es decir, que hay muchas facilidades para desembolsar préstamos para vehículos, porque en caso de que la persona que toma el préstamo quede mal, el vehículo queda luego en poder de la institución financiera. Es decir, que esa es la razón principal, y es la razón por la que siempre ha sido mucho más fácil. ¿Pero las casas también quedarían y es más difícil? ¿Perdón, a qué se refiere? Las casas, un préstamo para la casa es más difícil que para el carro. Es relativamente más difícil porque en términos de cantidad de dinero a desembolsar, a prestar, es mucho mayor, pero en realidad tampoco es tan difícil como parece. Los préstamos hipotecarios de vehículos tienen mucho menos traba y mucho menos objeción y mucho menos requisitos que un préstamo personal, porque el 100% de esos préstamos tienen como garantía el bien. Natalia, el hecho de que haya tanta facilidad con tarjeta de crédito, con financiamiento, ¿eso puede provocar a una persona que tenga tendencia a hacer compras compulsivas? Claro que sí, y creo que, muy de acuerdo con lo que comentas ahora, también hay una cultura de deudor. O sea, yo entiendo que para adquirir un bien que necesito, tengo que endeudarme. No hay cultura de ahorro, no hay cultura de ver el dinero con un fin específico, y eso no ayuda a que haya un buen uso del dinero, porque entiendo que siempre voy a tener deudas, entiendo que siempre voy a necesitar de una entidad bancaria, entiendo que siempre voy a necesitar de una ayuda, y entiendo que no lo voy a poder ahorrar, que no lo voy a tener. Entonces, cuando tengo este pensamiento ya instaurado, tengo ya un paradigma y yo soy lo que pienso. Entonces, si yo pienso de esa manera, imagínese cómo vamos a seguir después de ahí. Yo creo que no solamente con lo de los vehículos, incluso te vas a cualquier centro comercial para comprar un electrodoméstico y tienes hasta financiamiento con tu tarjeta de crédito para pagarlo todo en ese momento y luego lo pagas a uno o dos años. Entras a cualquier tienda o a cualquier supermercado y los supermercados ya tienen unas tarjetas donde tienes varios descuentos. O sea, lo que te llevan es a qué? A que si tú tienes una necesidad, y digo necesidad entre comillas, igual como otras necesidades que sí son básicas de alimentación, de comida, de cosas que necesitas para el diario, pero hay mayor facilidad para qué? Para que tengas una mayor libertad a usar el dinero. El asunto sería es cómo estoy dándole yo ese uso al dinero. Me da mucha risa porque yo mientras reflexionaba sobre esa pregunta de si tengo cosas que no uso y que he comprado, realmente con compra de objetos, gracias al Señor, hemos ido superando muchas etapas. Pero sí a la hora de la comida, que me encanta, una de las cosas que más disfruto el comer y el compartir con las personas, sí también puede ser otra manera de hablar de compras compulsivas, desmedidas, porque muchas veces tú por querer pasar un momento, por vivir un momento, vamos a lo mismo de la gratificación que se anda buscando. Y debe haber una diferencia entre la mujer y el hombre, me imagino, porque según las estadísticas, una mujer tiene un promedio de 30 zapatos. ¿Cuántos zapatos tú tienes ahora? Yo hoy en día no tengo tantos porque yo me he dedicado a educarme. Ay, qué edadera, no, no, pero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ver. Mira, lo que pasa es que a mí, ¿Cuántos zapatos tienes? ¿Cuántos zapatos yo tengo? Como 13. ¿Como 13? Como 13, sí. Si tú te pones los 13 zapatos, no. Bueno. ¿Eso sería una buena inversión? Definitivamente no. Quisiera agregar algo. ¿Y cuántos zapatos tienes tú? Yo debo de tener 6 u 8 zapatos como muchos, porque tengo para diferentes ocasiones. Claro, ya. Pero quería agregar algo a lo que decía Natalia. Hay algo bien importante a la hora de hablar de compras y es los patrones generacionales muchas veces que aquí también interfieren. Cuando las personas crecen viendo como modelo de desembolso, o sea, como modelo financiero familiar, un papá, una mamá que para todo se financian o que para todo compran a crédito o se apalancan mucho de tarjeta de crédito, eventualmente son adultos, compradores compulsivos también, si esos fueron los hábitos que vieron en su casa cuando chiquitos, pues eventualmente son compradores compulsivos de adultos y lo más peligroso aún es que cuando llegan generaciones siguientes, pues vienen viendo el mismo patrón y al menos que haya alguien que en esa familia decida educarse financieramente hablando, no rompe con lo que es ese patrón. Ese es el primer error, no mirar hacia atrás y muchas veces inclusive hasta parejas, las parejas al momento de enamorarse piensan en todo excepto en los patrones y las conductas financieras, que es un grave error. Cuando una pareja se va a casar con su novio o su novia, hablan de todo, inclusive ya hoy en día hablan hasta de enfermedades que han habido en el historial de la familia, pero no hablan de cómo han manejado el dinero, cuáles eran los problemas que veían en sus hogares de niños y esos son definitivamente, son patrones que se repiten. Y le agregaría también que hay mucha, como mucho pudor a la hora de hablar de dinero, no hay una apertura de tú hablar francamente de cómo está tu economía, de cómo conversarla con tu pareja, cuánto tú ganas, cuánto yo gano, cuánto podemos gastar. Las finanzas lamentablemente en la familia a veces no se tratan con amplitud. Vamos a seguir hablando sobre el tema porque está muy interesante, inclusive con Aura hablábamos antes fuera del aire, cosas muy interesantes que vamos a aprender y es bueno, aquí en Hablemos Claro. Sin embargo, vamos a ver una encuesta, a ver cómo está el dominicano de a pie, cómo piensa, cómo procede con esto de las compras compulsivas. Vamos a verlo. Ahora mismo no se está comprando ni por necesidad, porque no están sacando los ojos vivos en los supermercados y donde quiera que tú vas, esto está por su cuenta. Por necesidad, porque ya por gusto no se puede comprar nada. No, la mayoría de veces es por necesidad. No compro por gusto. No es agradable confundir el gusto con la necesidad. El que confunde el gusto tiene problemas. De seguro que va a gastar lo que no tiene. No hay dinero suficiente para uno comprar por gusto, ¿sí? No, yo compro por necesidad, porque la situación no está fácil. Porque me gusta y por necesidad también. El tema no es comprar por comprar. Yo creo que ese es un problema que hoy tiene que la gente entender que no es un vicio la compra, tiene que ser una necesidad pensada y en función de su presupuesto también. Por necesidad, porque por gusto no se puede, sin más dinero. La gran mayoría de veces porque lo necesito en la casa, pero hay momentos que si se puede, se puede comprar algo que le guste tanto a mí como a mi esposa, a mi niño, sin ningún problema. Eso depende si ando con el dinero disponible. No, si voy a comprar yo porque necesito lo que voy a comprar. No voy por gusto porque necesito lo que voy a comprar. El dinero que entra a mi casa es dinero solamente para la cosa de necesidades. A veces por gusto y porque lo necesitamos. Lo compro, porque si me gustó, eso es lo que le queda a uno. Bueno, regresamos aquí después de esta encuesta donde el dominicano dice que compra por necesidad. Vemos también que los jóvenes sí compran por gusto. Sin embargo, yo creo que no obedece a la realidad. Porque entonces no hubieran tantos problemas financieros dentro de la familia de todas las clases en la República Dominicana. Aura. Sí, eso es así. Es un error muy común en las personas no reconocer cuando algo anda mal. Entonces cuando se hace ese tipo de encuestas, obviamente se van a ir por el lado de lo que la lógica le hace el sentido que deberían de responder, que en este caso es por necesidad. Pero la realidad local es que no, que la mayoría de las personas carecen de una educación financiera lo suficientemente desarrollada para entender cuándo comprar y cuándo hacer un alto en las compras. Porque a veces inclusive bajo un esquema de necesidad tienes que hacer un alto en las compras. Porque el que esté endeudado tiene primero que pagar y luego reorganizar su vida. Entonces eso es así. Hay algo bien interesante que se está dando actualmente también y es que la mayoría de los jóvenes universitarios entran a la universidad sin deudas, entran a la universidad sin tarjeta de crédito, entran a la universidad recién salido del colegio, pero también entran sin una conciencia financiera desarrollada. Lo natural es que inmediatamente entren, cierta cantidad de esos estudiantes comienzan a trabajar e inmediatamente tienen su primer trabajo. Del mismo modo los bancos comienzan a rastrear esos ingresos y pues le ofrecen tarjeta de crédito. El cual si no tienen la educación financiera desarrollada, pues comienzan a endeudarse. Entonces por esa razón que muchos entran sin deudas, pero mucho más salen endeudados. Natalia, psicológicamente en la encuesta se vio claro que los mayores hablaban siempre de necesidad, comprar objetivamente y los jóvenes no tan objetivamente sino por gusto. ¿Esto se da en la realidad o es simplemente por dar una buena respuesta? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que por una parte sí, quieren dar una buena respuesta. Las personas que están ahí hablando a nivel de edad se nota que son personas de familia, que tienen otro tipo de responsabilidades que el joven que entrevistaban no tiene. Tal vez la persona pasa como dice ahora, está en un trabajo, está más holgado, no tiene, digamos aquí no hay la cultura de que a una edad te mudas sino que te mudas cuando te casas. O sea que tú puedes tener personas de 25 años con un trabajo estable ganando un buen dinero en casa sin ninguna responsabilidad. Entonces tal vez tienen mayor apertura a hacer cierto tipo de compras. ¿Qué ocurre con el joven de hoy? Que el joven de hoy compra mucho por internet y hay también muchas compras compulsivas que no se ven continuamente porque no estás yendo a las plazas, lo estás pidiendo por internet y la mayoría de los jóvenes que están presentando adicción ahora mismo a las compras o que hacen cantidad de compras compulsivas constantemente, son personas que incluso hasta entran diariamente más de 10 veces a una misma página a ver si hay un especial, a ver si llegó la camisa de este color, a ver si tengo de este size y se trabajo. Tenemos también muchísimas páginas de internet donde cuando hay una feria específica tienes un código, que va a ser ese código tú tienes un porcentaje menos. Los cupones, como decía la productora. Y eso va increíblemente. Entonces sí hay una diferencia de responsabilidad, también hay una parte de madurez y lo que dice ahora, hay una falta de conciencia de educación financiera. No es algo que te dan en la universidad, no es algo que se te habla en los colegios. Tal vez ahora está habiendo una revolución a nivel académico, pero todavía tú tienes un adolescente en mano que no tiene la conciencia. Por más que la enseñes, no hay un grado de madurez emocional para manejar este tipo de información. Y cuando ahora hablaba de cuando tienes tu primer empleo, yo recuerdo que la primera tarjeta de crédito que yo tenía me endeudé porque no tenía esa facilidad. Yo dije, no quiero saber más de esa cosa y ahí la corté. Ya, ¿cuántos zapatos que tú tienes? ¿30? No, no, no. Yo dije que como 13 por ahí. Fue con esa tarjeta. No, ya hace mucho que yo la rompí. Tengo que coger clases con Aura para volver a tener. Sí, sí. Con Aura vamos a regresar con algo muy interesante. Si usted está pensando en comprar, por ejemplo, una computadora y lo está pensando hacer con la tarjeta de crédito, es mejor con otra forma. Y con eso vamos a venir. Pero quiero hacerle una pregunta. Si usted, televidente, busca en tu casa, en el cuarto de los niños, en la sala, hay cosas que has comprado para los niños que realmente no necesitan juguetes, que se quedan rezagados y que no se vuelven a usar y que ese dinero se pudo haber puesto, por ejemplo, en ahorro para su educación en el futuro. No cambies, que con eso volvemos.